hoy es 4 de julio jueves 4 de julio lo tengo que decir hoy fue mi día 551 haciendo ejercicio todos los días sin parar lo tengo que decir me siento mal me siento mal tal vez esté un poco enfermo pero no importa pero no importa o sea me siento horrible la verdad que me siento horrible pero acabamos de ir del gym es lo que dije ayer o sea desde esta mañana que me siento mal pero que vamos a hacer o sea me va a preocupar en que me siento mal y que estoy enfermo y que me duele todo o sea eso ya desafortunadamente ya eso está en mí ya eso no está en mi control lo que puedo controlar es venir al gym hacer ejercicio tal vez no de la mejor calidad posible tal vez no del mayor esfuerzo posible porque la verdad que me siento mal pero igual no rendirse o sea no rendirse otro día acá 551 días todos los días no importa que esté enfermo no importa cómo me sienta no importa la verdad que no importa la clave es nunca rendirse la clave es mostrarles a ustedes que nunca se va a rendir nunca se rinde nunca se rinde todos los días y esa es la idea esa es la idea me siento mal no puedo controlar si me enfermé o no ya pasó que puedo controlar el venir al gym a pesar que me sienta mal hacer ejercicios y punto hoy juega argentina hoy juega ecuador que gana el mejor que gana el mejor o sea si gana ecuador sería maravilloso si gana argentina está bien pero bueno estoy cansado estoy enfermo espero que ya mañana me sienta mejor porque mañana es el día más maravilloso de fútbol en años o sea juega españa alemania juega portugal contra francia juega venezuela mañana un día maravilloso para cualquier amante del fútbol pero bueno otro día gana el gym otro día culminado 551 días haciendo ejercicio todos los días sin parar sin importar que sin importar que o sea esa me imagino que es el consejo de hoy está enfermo no está enfermo no puedes controlar eso a lo mejor posible hazlo que en verdad puedas hacer y punto es el mensaje de hoy los dos mañana como siempre dejo mis ejercicios de pecho que fastidio que fastidio que me enferme el día que me tocaba hacer pecho o sea pecho un día que a mí me encanta venir a matarme como un macho y que me haya enfermado que fastidio pero no importa mañana volveremos más fuertes sin importar nada los dos mañana como siempre gracias al fondo de corazón ah 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 ah